¿Cómo saber si esto que estoy sintiendo se llama ansiedad? ¿Sabes la diferencia entre ansiedad y estrés? ¿Tienes claro cuáles son los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales de la ansiedad? ¿Sabes cuáles son las herramientas efectivas para poder gestionar esa ansiedad? ¿La ansiedad tiene cura o no? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo especialista en atención y gestión del estrés y aquí en este momento vamos a conversar acerca de estas preguntas que nos hemos planteado. Una primera pregunta, ¿en qué se diferencia el estrés de la ansiedad? Son cosas muy distintas y eso me ayuda también a explicar cómo la ansiedad normal, entre comillas y la ansiedad patológica tiene también distinción. ¿Dónde aparece estrés? Siempre aparece por situaciones a nivel externo. Cuando usted tiene estrés es muy propio que usted necesite entregar un informe a su jefe. Usted lo entregó, desapareció el estrés. Cuando usted tiene estrés, usted está esperando un dinero para pagar una cuenta, pagó la cuenta de los servicios, pagó el arrendamiento, pagó alguna cuota de un banco, la pagó y pasó el estrés. En la ansiedad es un asunto distinto. Esa ansiedad normal estaría muy relacionada con el tema de estrés. La ansiedad patológica aparece desde una idea, desde un pensamiento que produce un montón de síntomas en mí. Es decir, que ya no es externo, ya es un asunto interno. Es entregar el informe a mi jefe y seguir pensando en esa situación. ¿Será que quedó mal? ¿Será que me faltó esto? ¿Será que me faltó lo otro? Eso hace parte de la ansiedad. Es cuando yo tengo ideas preconcebidas o llamadas pensamientos distorsionados que no sé de dónde llegan y se empiezan a manifestar en mí. Y ahorita vamos a hablarlo en síntomas. Y empieza a aparecer, ¿será que mi mamá de pronto se va a morir? ¿Será que la reunión que me citaron con mi jefe el día de hoy es para decirme que me van a despedir? El profesor me dijo que me quiera después de la clase. Es porque, ¿qué pasaría? ¿Pero qué hice malo yo? ¿Qué sucederá? Y eso empieza a afectar mi cotidianidad. Es muy probable que entre depresión y ansiedad sea el trastorno del estado de ánimo más frecuente en nuestro contexto. Y no identificarlo puede a veces pasar como si fuese desapercibido. Hay personas que dicen, me siento muy ansioso. Y termina siendo estrés. O muchas personas no saben que eso no simplemente es estrés, sino ya escaló al término de ansiedad. Recuerden también que existen varios niveles de estrés. Existe el egoestrés, que es el estrés positivo. Mantiene la expectativa si allí apareció una motocicleta. Eso es lo que me permitió reaccionar. Existe estrés positivo, lo que me permite estar completamente atento para poder aprender, para prestar atención. Existe el distrés, que es el estrés negativo. Cuando hay muchas cargas y yo ya no las resisto y empiezo a generar algunos síntomas como afectación del sueño, como que me siento fatigado. Existe el estrés agudo y ese estrés agudo es el que me pone más a la expectativa, se intensifican los síntomas y empiezo a tener menor calidad de vida. Y el estrés crónico, que es el cuarto, empieza básicamente siempre de la mano con una enfermedad crónica. Diabetes, hipertensión, cualquier trastorno del estado de ánimo. Entonces quiero hacer esta distinción. Cuando hablamos de estrés y distrés, estoy hablándole de lo que les conversaba ahorita acerca de entregar el informe y no tener dificultad con el informe. Y el hecho de haberlo entregado me generó ya, quedé tranquilo. Pero cuando hablamos de estrés agudo y de estrés crónico, es la catapulta la mayoría de veces para pasar a ansiedad. Puede ser que siempre haya tenido ansiedad y que el estrés agudo, el estrés crónico, me lo hayan detonado de inmediato. Pero cuando ustedes y yo sabemos que se llama ansiedad, voy a empezar básicamente a enumerar y a tener como tal claridad de lo que aparece en esos síntomas. Voy a arrancar por los síntomas físicos. Esos síntomas físicos. Existen unos síntomas físicos en relación a la ansiedad. Aparece ese trastorno de estado de ánimo mostrándome, ¿saben qué es lo primero que aparece? Empieza a ver afectaciones del sueño. Empieza a generar dificultades para poder dormir. O a su vez empieza a ver en mí despertares confusionales. Es decir, me despierto en la mitad de la noche o a su vez me quiero acostar a las 10 y doy vueltas y vueltas y apenas a las 11, 12 me estoy quedando dormido. O en la mitad de la noche aparece. Esos son síntomas físicos. Síntomas físicos. Por ejemplo, presión en el pecho. Como una presión como que estaba súper bien y me dio una presión en el pecho. No sé por qué está pasando esto. O ¿sabes qué? También aparece digestión lenta o incluso digestión acelerada. Juan Camilo, me dio una diarrea de un momento a otro y no sé por qué. O si hubieras que llevo más de una semana sin poder entrar al baño. Eso hace parte de los síntomas físicos. ¿Y sabes también qué puede aparecer? Sensación de náuseas, falta de aire. Y esa falta de aire se llama taquimea. Es decir, como que, y no sé por qué está pasando eso. O incluso en síntomas físicos aparece eyaculación precoz o baja lubricación a la hora de tener sexo. Esos son síntomas físicos en relación a la ansiedad. Y la mayoría de gente no se percata. No se percata que sueño, no se percata que el asunto de la digestión, no se percata de que todo esto que estamos hablando está relacionado directamente con la ansiedad. Esos son los síntomas físicos. A continuación, vamos a hablar de los síntomas psicológicos. Dentro de los síntomas psicológicos, quiero que pueda básicamente comprender que aparece el famoso pensamiento distorsionado. Un pensamiento que tiene un único fin y es llegar a generar en mí angustia. Que revuelve y que todo el tiempo tiene vinculación con lo negativo. Voy a perder el semestre. Yo creo que me van a despedir. Mi novia me va a terminar. Yo creo que si voy a ese baile va a pasar algo muy malo. Yo creo que este es el último mes que trabajo en esa empresa. Yo creo que si en algún momento pasara algo negativo y tuvieran que tomar una decisión con alguien, sería conmigo. Es decir, ese pensamiento es un pensamiento que la mayoría de veces tiene afectación. Es como un vacío que existe de parte de esa persona que no le permite vivir fluido la vida. No le permite. Existe una dificultad tremenda para concentrarse. Usted no sabe la cantidad de gente que consulta diciendo no me puedo concentrar, creyendo que es por relacionado con el tema de concentración y termina siendo ansiedad. Son los síntomas a nivel psicológico. Pero vamos a ir para los síntomas a nivel comportamental. Usted sabía que a nivel comportamental existe demasiada reactividad. Las personas con ansiedad son muy reactivas. Son personas que habitualmente reaccionan de forma airada a muchas situaciones. Muchas veces no es afuera, pero sí en la casa. Bueno, soy muy tranquilo afuera, pero en mi casa soy reactivo con mi mamá, soy reactivo con mi pareja. Las personas con ansiedad son síntomas a nivel comportamental de la ansiedad. Y sabías que las personas con ansiedad usualmente tienen movimientos torpes. Van a mover la mano, derramaron el vaso de agua. Y como están en una casa ajena, eso les produce mayor dificultad. Entonces aparece aceleración cardíaca, aparece dificultad para respirar. ¿Qué van a decir? Van a pensar que no soy un buen amigo para el hijo de este señor, para el hijo de esta señora. Y se empieza a combinar todo. Tienen adicionalmente en las noches bruxismo. Es decir, apretan demasiado los dientes y empiezan a tener deterioro de las placas dentales. Eso hace parte de los síntomas comportamentales. Entonces, por eso hay que poner unas plaquitas que básicamente son de un material que es flexible para evitar que ese roce continuo en las noches genere afectación. Ese es el recorrido, el recorrido a nivel psicológico, el recorrido a nivel comportamental y el recorrido a nivel físico en relación a la ansiedad. Recuerden que muchas veces las personas van para un compromiso y se quitan a última hora y no saben que eso es ansiedad. Recuerden que esa beta roja que aparece en el cuello cuando a veces se siente usted como con mucha preocupación hace parte de la ansiedad. Muchas veces las personas preguntan y dicen, bueno, entonces, ¿cómo puedo tener un tratamiento efectivo para lo que tiene que ver con la ansiedad? Yo le voy a contar algunos elementos que son propios de esto. Vamos a tenerlos a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel comportamental. Primer dato, dentro del tratamiento efectivo, dentro de lo físico, es fundamental que yo, de manera natural, empiece a aumentar los neurotransmisores que van a generar equilibrio. Usted necesita elevar tres neurotransmisores. Necesita elevar serotonina. Necesita elevar oxitocina. Y necesita elevar endorfina. ¿Y cómo se hace eso? De manera natural. Recuerde, mejor aliado de la endorfina, la actividad física. Recuerde que el mejor aliado para aumentar oxitocina está rodeado de otras personas. Usted sabe cuáles son los principales enemigos de la ansiedad. La soledad y el silencio. Yo aumento oxitocina porque tengo una tertulia todos los martes. Porque voy converso, hablo de lo que me gusta. Me reúno a dibujar en tal parte. Me reúno en el coro en tal parte. Eso ayuda a aumentar oxitocina. Tercer dato. Es fundamental que si usted quiere elevar serotonina, siéntase útil. Vaya y haga una donación de su tiempo en un comedor social. Eso es infalible para poder aumentar a nivel natural. De manera natural no tuvo respuesta. Necesitamos pedir apoyo con una persona que nos va a ayudar, que es el médico psiquiatra. Porque si de manera natural no se recibió, no tuve la oportunidad de aumentarlo. Necesito que se aumente con bioquímica y que la medicación nos ayude a hacerlo. Recuerden esto, siempre que una persona va a recibir apoyo a nivel psicológico y farmacológico en el tema de ansiedad, el médico psiquiatra le va a enviar dos medicamentos. Uno para la ansiedad, que es un ansiolítico, y un antidepresivo. La gente, pero es que yo no tengo depresión. Lo que pasa es que para que funcionen de manera efectiva deben de hacer frente los dos. El antidepresivo, para poder generar control de emociones y sentimientos. Y a su vez, el ansiolítico, para poder generar gestión de la ansiedad. Eso es fundamental para que lo tenga claro. Otro dato, no va a ser a corto plazo. Para que el medicamento haga efecto, necesita un buen tiempo en relación a cómo pueda generar efectividad. Eso en el tema de lo físico. En relación a lo psicológico, para poder contrarrestar en relación a lo que tiene que ver con el tema de la ansiedad, es necesario aprender a gestionar los pensamientos distorsionados. Que yo los pueda confrontar. Que yo pueda decir, venga, si el profesor me citó al finalizar, ¿qué me hace pensar que me va a regañar? Si mi jefe me citó el día de hoy, ¿qué me hace pensar que esto que me va a decir es algo negativo y no será una felicitación? Confrontarlos, el poder hacer que yo pueda cuestionar esos pensamientos para que no pasen derecho. Porque la ansiedad tiene una secuencia. Si no freno el pensamiento distorsionado, me va a pasar a rumiación. ¿Y qué rumiación? La rumiación es cuando el pensamiento da vueltas y vueltas y vueltas, y ese pensamiento dando vueltas y vueltas y vueltas, termina por generar afectación en mi estado de ánimo. Para pensamiento distorsionado, cuestionelo. Pregúntele, no permita que pase a mayores. Para la rumiación hay que exteriorizar. Cuando esté rumiando, que así mismo es que se le llama cuando las vaquitas están comiendo pasto, porque le dan vueltas y vueltas y vueltas, por favor, cuando hay rumiación, en ese momento, para poderla frenar, en el caso de ese pensamiento reiterativo, por favor, escriba, porque exteriorizar sana la rumiación. Convérselo con alguien, porque conversarlo frena la rumiación. Y por último, lo que tiene que ver con lo conductual. Y con lo conductual es fundamental aprender a respirar y hacer activación del cuerpo. Respiración, y hay una muy sencilla, respiración profunda. Y vota en tres tiempos. Uno, dos, tres. Respire. Uno, dos, tres. Si vas a leer, que sea leer en papel. La pantalla no le sirve mucho a la ansiedad. Para poder tener buena recuperación, antes de dormirte, una hora antes, lea en papel, haga meditación, haga estiramiento. Hacerlo de forma constante te va a ayudar muchísimo en relación a lo que tiene que ver con la ansiedad. Son algunos aspectos que te digo para poder contarte que la depresión, la ansiedad, como trastornos del estado de ánimo, se pueden gestionar. Pregunta fundamental. ¿La ansiedad tiene cura? Yo te voy a decir algo. Si acostumbras a tu cuerpo a gestionarlo antes de que aparezcan los síntomas ansiosos, estaremos hablando de una gestión efectiva. No que vaya a desaparecer, pero que si tu cuerpo empiece a detectar cuando va a haber una recaída de la ansiedad y ¡pum! saque las herramientas para poderlo gestionar. Quiere decir que vamos a sentir que eso está con nosotros, pero vamos a tener superpoderes, vamos a tener superherramientas para poderla gestionar. Si pones en práctica todo esto que te estoy contando, va a ser plenamente efectivo y va a ser de mucha utilidad. Espero que esto que te estoy contando, ojalá pueda ser de mucha utilidad. Yo lo hago con mucho cariño y con mucha disposición. Si fue de utilidad y crees que puede servir para alguien, compártelo, darle suscribirte precisamente al canal y a su vez coméntalo. Para nosotros es de mucha utilidad. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chao.